...de campamentos guerrilleros y que... Radio 1 ...dónde es... ...en defensa... ...de datos... ...de uner caja de teléfono... ...sargentos... ...esas reuniones y posteriormente haríamos público estos planteamientos... ...la jornada... ...as si no nos vede rosa... ...sí que... ...esas un día. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Música ¡Gracias!